¡Suscríbete! 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 Él dijo el Señor no, 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 yo estaba acá no durmiendo, ¡despierta! al grupo tú y entrala tú y ayúdala tú está segura tú amigo que tú estás muerto hazlo tú ¿qué pasó? yo le dije, yo no se rega con eso yo no se rega con eso todas las excusas que usted se imagina y le dije, ok, está bien ¿cómo se va a llamar? unidas en clamor ¿qué? sí, y es un ministerio de muerte primera vez que lo digo en público abrí el grupo, unidas en clamor Michelle, mi sobrinita mi hermano y le digo a ella entra y entra ella, creyendo que hay mucha gente porque yo le dije que es un grupo y dice ay gracias por entrar en su grupo saludos y le contesta yo nunca le dije que yo le trae el grupo equivocado era el correcto pero nunca que le dije yo le trae el que yo no dijo de ahí comenzamos ya ustedes saben Estela ¿qué más? él ya al principio se me fue corriendo pero ella vuelve algún día miren comenzamos señores Dios se glorificó comenzaron mujeres de guerra a entrar mujeres de guerra mujeres de guerra si le menciono los nombres se me van porque comienzo por aquí por aquí por el reglita Cecilia Daisy ya se me van los nombres mira Elizabeth fueron entraron mujeres de guerra y ahí orando por todas las necesidades y fuimos creciendo hasta llegar acá y creemos y creemos que Dios puede y me dijo ya sin membro ¿por qué? porque él vendió todo eso y yo no tengo nada tú tienes que ir porque estamos llorando y si yo ven Señor te va a ayudar él nunca enseña para dejarte en el piso ni huérfana ni desamparada si Dios muestra te va a ayudar si no preguntarle a Daisy que le dije eso cuando me dijo algo de su edificio Dios lo va a hacer Dios tiene su edificio y lo hizo es que Dios lo hace bien perfecto para Dios no hay nada imposible la mujer ganó el caso y se quedó con su hija es que Dios es real el rey le dijo a Daisy cuéntame 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 testifícame todas las cosas que hizo este varón de Dios Liceo y Jessie le dice ay él levantó un muerto ¿cómo? un muerto un muerto pero tú estás seguro pero se lo estoy diciendo Rey un muerto era un jovencito un niño y el varón se levantó el muerto y en ese momento entra la mujer por la puerta a buscar su tierra y su casa mira la hija ahí está la mujer ahí está esa es cuando entró esa mujer el rey se quedó así den todo lo de ella siete años perdido véselo todo hasta los frutos de siete años pero qué frutos tiene de siete años está vivo todavía eso se pudre él le dijo den los frutos de siete años atrás déjenlo sus casas su tierra todo de ella amen ¿qué pasó? lo hizo Jehová ¿por qué? porque Jehová fue el que le dio la victoria a esa mujer la mandó a salir de su casa y cuando regresó la esperó también porque Dios no deja a sus hijos huérfanos Dios no deja a sus hijos desamparados Dios no deja a sus hijos a mitad del camino si usted le crea a Dios no dure porque sin fe es imposible agradar a Dios la fe es la que mueve la mano de Dios y la fe mueve montaña amén nada podemos hacer sin fe no dure vamos a entrar a sus hijos oh llego jesús que te vea aleluya oh llego jesús el de mero de mero llego jesús aleluya llego jesús llego jesús llego jesús Cuando llega Jesús, el diablo quiere creerse, el diablo quiere creerse, el diablo llama a lo que te da un sueño, el diablo quiere creerse, donde está Jesús, aleluya. Hoy puede ser el momento de Dios para ti, y hoy puede ser el momento de Dios para cosas grandes. Hoy Dios hará cosas grandes, hoy Dios hará cosas grandes, solamente hay que creer, hay que creer que Dios lo puede hacer. Hoy, este día puede ser. No es que vas a sanar, por Jesús sanado ya estás. En el Calvario Él llevó toda condenación. Hoy puede ser el momento de Dios para ti, y hoy puede ser el momento de Dios para cosas grandes. Hoy Dios hará cosas grandes en Él. Hoy Dios hará cosas grandes en Él. Solamente hay que creer, hay que creer que Dios lo puede hacer Hoy, este día puede ser, puede ser Dios hará, Dios hará, Dios hará Cosas grandes, Dios hará Cosas grandes, Dios hará Dios hará, Dios hará Hoy puede ser, ese día, ese día Dios hará, Dios hará Cosas grandes El agua Moral Oración Gracias.